Muy buenas tardes, les habla Sigibredo Duque, representante gremial de la Asociación Defensora del Transporte. Aquí acudiendo ante el llamado del alcalde para apoyar a nuestros compañeros de aquí de la ciudad de Pereira. Podemos evidenciar cómo se encuentra todo en el momento, qué es lo que estamos haciendo como transportadores, como Asociación Defensora del Transporte, prestando el servicio de transporte gratuito a través del requerimiento del alcalde. Como asociación estamos aquí en la presencia con vehículos de nuestra propiedad, de la asociación, prestando el servicio ante el llamado del alcalde, del alcalde de Pereira. Señor alcalde, queremos que nos ayude por favor con la logística para que nos colabore y podamos prestar un mejor servicio y ser más eficientes en esta labor porque vemos mucha gente desesperada, se ve que van a continuar las lluvias y estamos atentos a ese requerimiento, pero queremos logística para poder prestar un mejor servicio. Estamos atentos como asociación a continuar con esta actividad. Una buena tarde, muchas gracias.